Y para organizar el Partido Centro Democrático en el departamento del Caquetá y fortalecer la aspiración de la colectividad a una curul en la Cámara de Representantes, renunció a la Secretaría de Gobierno de Florencia el dirigente James Villanueva Bustos. Después de permanecer 14 meses al frente de la Secretaría de Gobierno de Florencia, el comunicador social James Villanueva Bustos renunció al cargo para no quedar inhabilitado de cara a las elecciones a Congreso de la República del próximo 11 de marzo del 2018. Me aparto de la Administración Municipal y de la Secretaría de Gobierno para no inhabilitarme en primera instancia. En segundo, pues también tengo que dejar claro que no soy ni candidato ni precandidato, tengo una misión clara y es consolidar el Partido Centro Democrático. Vamos a hacer un recorrido departamental precisamente en la consolidación del Partido Centro Democrático en el departamento de Caquetá para que tengamos un representante de la Cámara en el Congreso de la República el 11 de marzo del 2018. Al ratificar que por ahora no tiene una aspiración definida, Villanueva Bustos dijo que realizó un trabajo con responsabilidad en la cartera de gobierno y demostró que se puede ejercer autoridad concertando con todos los sectores. Bueno, somos conscientes que el gobierno, yo creo que en Florencia, en cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara, ha hecho un muy buen trabajo, en especial en la cartera de la Secretaría de Gobierno lo que hemos dejado es un principio de autoridad porque somos conscientes que en las administraciones anteriores, pues sin criticarles y juzgarles por supuesto, pues el tema de desorden y de autoridad pues era muy complejo. Trabajamos con las instituciones como nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional y creo que el tema de orden se dejó claro. Tenemos que avanzar muchísimo, quedó una tarea muy ardua para terminar este trabajo a cargo del doctor Andrés Álvarez, precisamente para afianzar los temas de seguridad, espacio público, que son temas no fáciles pero que creemos que en esta administración se van a afrontar con toda la responsabilidad del caso y darles a los florencianos una tarea satisfactoria. El dirigente del Centro Democrático se dedicará a fortalecer el partido en los municipios y en Florencia para llegar con una opción a la contienda electoral y luchar por una curul a la Cámara de Representantes. Bueno, el Centro Democrático es un partido nuevo, hay unas tesis uribistas que por supuesto vamos a consolidar, pero la intención es llamar a todas las vertientes, a la gente florenciana y caqueteña que comiencen a sumarse y que se sientan caracterizadas por estos ideales uribistas y que nosotros tenemos que de una u otra forma también hacerle este llamado a otras vertientes políticas que pronto siempre se han sentido identificados con el Centro Democrático. Tenemos que consolidar el partido en todas las regiones del departamento de Caquetá, en todos los municipios, pero también en todas las cabeceras municipales, en todos los corregimientos. Este partido tiene que comenzar a tener una estructura mucho más sólida precisamente en caras de las próximas elecciones y sin ninguna duda vamos a tener un representante a la Cámara en el departamento de Caquetá por el partido Centro Democrático. James Villanueva Bustos es el único funcionario que por ahora ha renunciado en la administración municipal, antes del plazo establecido para quedar habilitado y poder participar en una eventual candidatura a la Cámara de Representantes.